...que contagia al arte, porque el arte es una expresión cultural que está inserta dentro de este mito. Bajo esa lógica es muy bonito que, por ejemplo, todos estos retélics que estamos hablando anteriormente de mitología griega, por ejemplo, tenemos a Circe de Madeleine Miller, novelas en el fondo, han cambiado el hecho y, por ejemplo, les han dado un twist que es feminismo en la mitología griega, cosa que antes no se veía, porque finalmente la mitología griega venía de un sustrato completamente machista y muy difícil, las mujeres estaban en una posición completamente distinta como estamos ahora, quizás no tanto, y resulta interesante ver que esos mitos se han vuelto a contar esta vez en novelas, pero con el cambio de lo que estamos viviendo ahora como en este tiempo actual. Así es. Ahí en ese momento ya no es mito del todo, es una obra literaria, y está perfecto que así lo sea. De hecho, el mito también se solidificó a través del tiempo con obras literarias. Homero es eso. Homero en su idea y su odisea consagran el mito. Entonces, incluso, igual que otros, igual como Dante lo haría muchos siglos después, se tía sus disparates con respecto al canon, ¿no? Desarma a algunas familias de dioses, arma a otras, hace que los dioses sean súper heribles. Marta sale herido en la heliada y queda como un competiente de segundo orden, básicamente. Entonces, claro, ahí tenemos un ejemplo al revés. O sea, la heliada nace en contexto mitológico, pero con una voz literaria propia que finalmente significa otro mito. La guerra de Troya. Claro, y ese mito se ha ido contando una y otra vez en películas, en historias, y ahora también en retellings, en novelas, donde, por ejemplo, tenemos una muy bonita que se llama La canción de Troya, que también es una nueva versión feminista de la guerra de Troya. Estoy pensando en La antorcha de Marion Zimmer Bradley, que también es una obra feminista sobre la guerra de Troya. Como es un sustrato mitológico tan interesante que permite justamente hacer todo esto al cáncer. Claro, y el mito, en su salida literaria, también ha servido a los países para contarse quiénes son. También es bien importante. Estoy pensando en los irlandeses, cuando comienzan los retellings de los Totadanán. Los Totadanán son los dioses de Irlanda, pero los retellings medievales, que es como un filtro, los transforman casi en héroes, o en guerreros, o en campeones, pero les sacan su parte de Dios. ¿Cierto? Claro, es que en el fondo es un poco como la historia nacional, se construye a través de estos seres mitológicos que luego pasan a ser héroes nacionales. Por ejemplo, no sé, en el caso de Irlanda, Cuchulain es como el... Cucla, es como diría alguien muy... Cucla, es como diría alguien muy... Cucla, es como un amigo de nosotros. Claro, pero en el fondo porque es algo muy bonito, que por ejemplo, casi todos los idiomas de pueblos originarios, para referirse a sí mismos, dicen que ellos son humanos. En referencia a otros pueblos, por ejemplo, los mapuches son personas de la Tierra, o sea, son seres humanos de la Tierra, en contraposición a los otros que no son humanos. Un poco como ese es un problema de la antigüedad, que la mayoría de los pueblos dicen somos humanos. Y en base a eso, el mito lo que dice es que tenemos esta historia, es importante, y nos constituye como seres humanos, como una población de gente. Así es. Y bueno, estos retellings del mundo celta, en la antigüedad, después en la media se resumen de nuevo para tratar de igualar otras narrativas, como la que hicieron los godos, con la gesta Cotorum, ¿cierto? Y el trabajo que después hizo Saxo Grammaticus también. Quisieron hacer lo mismo, pero finalmente en el siglo XIX, la Irlanda, ocupada por Inglaterra, se adueñó de estos mitos, ¿cierto? Y al principio del siglo XX tenemos a William Butler Geats, ¿cierto? Y a Lady Gregory, resume todas estas historias en cuentos para niños. Entonces tenemos a Luke, que ya no es un nombre perdido, sino que es un dios, el dios de los cuernos largos, que tiene su lanza. Lanza es Cuclid. Tiene la onda con que se haga su abuelo Valor, y también tiene la espada con la Claims Solace, que se repite en varios mitos. Después, eso pasa también al mundo artúrico, ¿cierto? La espada. Pero lo que quiero decir es que estos poetas, como Jitsi, la Lady Gregory, recogen esto y le dan al pueblo, que está en una situación de pobreza y de abandono cultural también. Estos mitos son suyos. Entonces, Irlanda es un país. Un poco lo que pasa, por ejemplo, con el Kalevala también, que como otro cuerpo mítico para Finlandia, lo que hace es transformar una nación y darle de nuevo esta idea de tenemos una historia cultural muy importante, hay héroes, hay historias, hay literalmente mitología, y básicamente es un poco la versión de literalmente el Kalevala es lo que forma Finlandia. Sí, claro. Es decir, nosotros no somos nórdicos, no somos rusos. El Kalevala hace eso, básicamente. Es un cantar muy bonito, muy, muy bonito. Me ha costado hacer mi trabajo, mi trabajo es contar historias a través de cartitas. De cartas de mitos y leyendas. De mitología. Y también en libros y eso. Pero el Kalevala es una cosa que cuesta contar lo que no ha sido tan contado en el idiomérico. Aunque hay una bonita edición, no me acuerdo de quién la he dicho. Lozada tiene una edición muy bonita del Kalevala y también mucho de eso lo ocupa Tolkien para los héroes de, justamente, el Silvanilio. Por ejemplo, la historia de Culerbo, una historia que ocupa a Tolkien como también parte de la misma mitología que puede crear Tolkien después, esta idea de la mitología para Inglaterra. Claro, claro. Y hay obras literarias, que son claramente literarias, que solamente buscan reforzar los mitos, un mito de raíz común, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en el Beowulf. Beowulf, que es un cantar escrito durante la época Vendel, supuestamente, y es un cantar que hace sentido al mundo sajón. A la amplia, y es por la sajón en ese momento, que está una parte de ahí, en la isla, ¿cierto? Estaban los sajones y los sajones continentales. ¿Qué los unía? Los unían. Claro, porque en el fondo Beowulf también es el mito de un héroe que va a matar un monstruo, y después, bueno, la madre del monstruo. La madre del monstruo. Entonces, es esta idea de, un poco lo que decía Tolkien también, o lo que decía Lewis, o la misma Úrsula Calellín, los dragones pueden ser vencidos, los monstruos pueden ser destruidos. Es un poco el mito también lo que permite, lo que después toma la narrativa que justamente se basa en estos mitos. Es decir, no hay ningún enemigo demasiado poderoso, aunque tú parezcas alguien muy pequeño, que es lo que hace Tolkien con los hobbits. Aunque tú parezcas alguien muy pequeño, puedes vencer este mal que se ve tan grande o este enemigo que se ve tan gigante. Entonces, es un refuerzo para mantener esta historia de, básicamente, se puede, se puede luchar contra algo que parece tan... Y en estas épocas de invasiones o de lucha donde la nación todavía no está formada, es una herramienta importante como para mantener el espíritu de la gente también. Y lo que hacían muchos de estos escritores primero, y también los jugulares, eran ponerle personajes de otras historias que ya conocían y hacerlos parientes. Si tú, por ejemplo, ustedes vieron la serie Vikings, Wagner, por un lado, puede ser descendiente de Sigur Rinn, o por otro lado, su esposa, la segunda esposa, es hija de Sigur, el otro Sigur. Pero hay doscientos años de diferencia entre ambas cosas, es imposible que sea así, pero los cronistas contaban, hacían estas relaciones a propósito. Por ejemplo, en la historia de Sigur, que en principio podría haber sido un príncipe burbundiano, en el siglo V, también hace sentido después en el mundo vikingo, siglos después. Sí, además que hay que pensar que los nombres se repiten porque los nombres significan algo, tienen algún significado importante, entonces vuelven a aparecer una y otra vez, por ejemplo, Arturo, la leyenda artúrica. Es importante los nombres de los caballeros de la mesa redonda porque representan valores o representan formas de las cuales son importantes que las tengan porque pueden cumplir su misión. Entonces, ahí tenemos una relación muy importante entre literatura y mito, porque el mito artúrico es antiquísimo, ¿cierto? El primer capítulo está en el Maminokion y después tenemos todos los primeros reténeos ingleses y después los reténeos en Gran Bretaña. La introducción de Lancelot como el primer caballero porque Gawain era para el mundo de la isla, Gawain era el primer caballero, después Lancelot era el primer caballero. Pero Lancelot tenía este problema, ¿cierto? Que no se había portado bien con las damas. Con la dama en particular. Con dos. ¿Con cuál? Acuérdate que a una la dejaba votada y la... Bueno. Sí. La cosa es que con las damas, ¿cierto? Entonces se le premia el creador que está del lado de la corte de Arturo, ¿cierto? Lo premia con el hijo que es caballero perfecto, Galahá. Que también llega a reemplazar a Pérsida. Entonces hay una cosa nacionalista, no, Pérsida a lo mejor, no, Galahá a lo mejor, ya, pues juntémoslo los tres y le ponemos un tercero que sea como el centrado que es Pursos. Porque mitos tienen mucho sentido común, finalmente. Claro, hay una versión muy bonita de un autor que a mí me gusta mucho que se llama Jean Marcale, que es un escritor francés, que habla de la leyenda artúrica como una partida de ajedrez. Porque básicamente el rey, que es Arturo, no se puede mover exceptuando un solo casillero a la vez. Es decir, tiene muy poco poder de acción. La reina que es Ginebra se puede mover por todo el tablero, tiene mucho más poder. Y las torres, bueno, los obispos, en este caso los caballeros, siguen cumpliendo esta función dentro del tablero ajedrez. Entonces, muy bonito también como se explica ese mito artúrico a través de otra forma de fuego, por así decirlo, como es el ajedrez. Claro. Y el mito artúrico tiene, como tú decías, responde a hartas cosas, a la política del momento. Los reyes que estuvieron ahí querían ver que el mito artúrico se apareciera a ellos. Felipe II quería leer un mito artúrico que se apareciera a él. Los fronteres querían leer un mito artúrico que se apareciera a ellos. La gente de Vietaña leía un mito artúrico. Y es verdad, porque así se fueron creando un... Se cree que hay 800 caballeros nombrados, al menos. De los cuales habrá un 50 o 60 con su gesta propia escrita. ¿Y por qué? Porque si tienes una razón política también de ser. Claro, porque en el fondo era de muy buen tono ser pariente o ser descendiente de un caballero de la Mesa Radota. Era como... para la política de la época era muy interesante y en general era la forma, un poco como decir, antiguamente, yo desciendo de Zeus o soy desciendo de Odín, etc. Ahora soy un pariente o de algún caballero de la Mesa Radota. Claro. Y es bonito ver esta relación entre literatura y mito. Y también es bonito ver cuando el mito esconde cosas, historias de verdad. Hace un tiempo estaba hablando con un escritor islandés que estaba asombrado y yo no estaba nada asombrado porque sabía que así iba a ser. En que la... que se dieron cuenta que el pool genético de Islandia no era tan nórdico, no era solamente nórdico. Que hay un pool genético de gente transplantada de las islas británicas. Y era lógico. Porque los esclavos también se reproducen, ¿no? Y los esclavos tienen hijos. Y claro, no por yo ser hombre, mi hijo después no va a tener también ADN en su padre. Hay un tema ahí muy bonito que tiene que ver como con las islas y con la... Y con, por ejemplo, lo que hablamos hace mucho tiempo atrás de los balleneros. De cómo los balleneros que pueden estar, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nantucket, tienen ADN de Japón, ADN de cualquier otra... O incluso, claro, de Rapanui. A repósito de un libro que escribió José Luis que recomiendo mucho, que se llama Baikaba. Que es sobre un chico de Rapanui, que es una historia real, que raptaron unos balleneros estadounidenses. Y lo llevaron justamente por todo el Pacífico hasta Australia y otros lugares más. ¿Hasta Japón? Hasta Japón, claro. Y después vuelve a la isla. El chico logra hacer este viaje como en la tripulación ballenera, después logra volver. Y justamente son esos viajes también los que van llevando mitos de los otros lugares a lugares muy distintos. No descarto que hay mucha coincidencia justamente por estos viajes y estas narraciones orales que existen en un lugar y luego llegan a otro. Como por transmisión justamente de algo. De hecho, había lugares en Islandia que tienen nombres que comienzan con palabras en gaílico. Entonces, claro, ahí están los llevados como esclavos y finalmente también pusieron sus nombres. Y también hay un claro ejemplo que le hace orgullo a los faránticos del mundo nórdico, ¿no? Cuando les digo que Loki no existía. Loki no existía en un mundo germánico antiguo. Las primeras reseñas de Loki son en el siglo IX, ¿no? Claro, porque está influenciado por Satanás, por un lado. Iniciado en un mal hulo. Pero el nombre y las características se las robaron a Lug, que es un dios serta. O Lugo, en el mundo de España se llamaba Lugo. En todo el lugar es que... De hecho, está en la ciudad de Lugo. La ciudad de Lugo es por Lug. Lug, el de los cuernos largos, el de las manos largos, el de los trucos. Lugo es más positivo que Lugo. Y Lugo es una componente de Luciferino. Pero hoy les quiero mostrar los contagios, ¿no? O se contagian los puertos, o se contagian los mitos. Claro, y en el caso, por ejemplo, de Loki, que sigue esta figura del trickster, del engañador, de esta figura mitológica, que lo que hace es tentar a los héroes o provocar a los héroes, pero no en esta frontera difusa entre ser bueno y malo, como que nunca queda muy claro hasta, por ejemplo, a Nancy, que lo rescata después Neil Gaiman en la novela Los hijos de Nancy. También como este dios araña de la mitología africana, también engañador, trickster. O el coyote en las historias de indígenas nativoamericanos. O mesoamericanos. O mesoamericanos también. Como el coyote como esta figura del dios engañador, pero que de alguna u otra forma termina ayudando a los héroes. Hay una cosa de poeta, el coyote, porque el huevo del coyote era poeta y dejó sus versos ahí. Por eso los coyotes le lloran perdón a la luna. Porque hay un mito donde quisieron verle lo que había debajo de la falda de la luna. Entonces la luna se enojó y ellos le piden perdón, perdóname. Por eso aullan a la luna. Aullan a la luna. Y es bonito. Y coyote es un nombre bien común en algunos pueblos, ¿cierto? Claro, el coyote es como coyote y como el náhuatl. ¿Tú sabes en un juego con coyote? Sí. Chicos, si tienen algunas preguntas también para que sea diálogo, porque nosotros somos muy parlantines. Vamos a estar hablando. No nos veíamos hace tiempo, entonces tengo harto que hablar. Una pregunta comentario, María. Claro, estamos viendo, ustedes dijeron, de que es un mito dualista también, se ve en la obra de Tolkien, el cielo de los anillos, las crónicas de Radia también, con Lewis. Pero finalmente me di cuenta que cuando aparecen autores como Michael Moorcock, que pertenece a la contracultura inglesa, podríamos decir, Moorcock pone en jaque ese dualismo tan intenso que se ve ahora como el cielo de los anillos, y ahí aparecen antiguos como el Rick de Bellewood. Entonces, la pregunta sería, de ese punto de vista, ¿el mito de D.R. va evolucionando o puede degenerar en el sentido de que ya no está tan marcado ese dualismo cósmico? Algo a mí me gusta mucho Moorcock, encuentro que es un gran escritor, y en el ciclo del campeón eterno, que es lo que hace con el Rick de Bellewood, lo que hace con Hawkmoon también, y con otras series, incluso con Jerry Cornelius, que es otra parte de la ciencia ficción que hace Moorcock, Moorcock termina dejando a estos héroes como medios antihéroes tipo el Rick, pero que siguen siendo buenos, bondadosos, y termina siendo bastante clásicos. No siento que, o sea, Moorcock efectivamente rompe con esta idea maniquea de Tolkien del bien y el mal, o en el caso de las Crónicas de Narnia, que también es Aslan y la Bruja Blanca, o Aslan y los... la gente de... ¿cómo se llama? Los tachianos, que eran como los... esta parte como media árabe que tenía Luis en las últimas Crónicas de Narnia, en El Caballo de su Niño, por ejemplo. Tach, que era él. Pero Moorcock lo que hace es decir, entregarle un poco de matiz a los héroes de la novela de fantasía clásica, no son tan buenos ni malos, pero de todas formas siguen un ciclo del héroe bastante clásico. El Campeón Eterno es un poco eso. Es decir, existe una figura que se vuelve a repetir en distintas obras de Moorcock, pero sigue siendo un poco un héroe... Y de hecho, de hecho, quizás, saliendo de lo cambriano, ¿no? De El Campeón al Héroe, quizás él es un coñeto, de cierta forma. Porque es egoísta, tiene su propio motivo, pero a terminar solucionando las cosas, igual. O sea, aquí es lo que pasa con coñuelos. Y también lo hace, ¿cómo se llama? En los pueblos del sur de África, el hermano conejo y el cuervo también. Sí, un poco como Elric, que esta idea de este como antihéroe, porque además no es perfecto, es albino, flaco, es muy enfermizo, tiene que tomar estas drogas para estar mejor, etc. tiene esta función como del niño que está desvalido, pero que en su camino personal termina siendo un héroe, básicamente. Aunque sea esta cosa media, como dices tú, de coyote. Coyote, sí. Sí, bueno, pero además que la literatura te permite libertad, también no tienes por qué seguir en el mito. O sea, el mito existe y tú no te puedes caer de todo al mito, pero puedes tratar de hacer. Además que está esta idea del monomito de Campbell que siento que mucha gente se empezó a guiar al pie de la letra como Star Wars, como todo muy exacto y algo bueno que hace Murko que es eso, como salir de esta idea tan... El aporte de Campbell va para otro lado. Lo puse hace poco en un post. Campbell recorre el mundo y compara donde otros antropólogos y otros no quieren ver. Cuando él empezó a entrar al Oriente nadie quería ver el Oriente. O lo juntaban todos como la gran mitología china. Y él lo agondó en el mundo taudista, en el mundo budista y también en otras religiones más pequeñas, en otros mitos más pequeños. Entonces, ese es el gran aporte del monomito. Eso es algo que tomó Hollywood y después lo agarró. Lo tomó Lucas en el héroe de las mil caras y lo dejó así como muy al pie de la letra. Pero, claro, la parte de Campbell en realidad es increíble junto con el día de como vieillito. Sí, claro, sí. Más cutis. Ahí está. Porque, porque, en un lado de que el Fondy es más importante de que el Fondy es una relación con el futuro. Quería, la pregunta abierta igual también, que el concepto de cultura se ha incluido desde siempre. Con el contacto que hay que decir el concepto de la cultura. Por eso, quería preguntar si, el concepto de la dictadura existe la cultura sin tener en su fórmula el mito, la mitología. ¿Existe alguna cultura como tal que no tenga mitología? A ver, es que el mito aparece de distintas formas. Incluso, no sé, para los que somos mayores, vimos la era atómica como un gran mito, ¿no? El miedo a la bomba nuclear como mito. Lo que era la Unión Soviética fue un gran mito también. Sí, a ver, yo soy antropólogo, esa es una discusión que hemos tenido, o sea, que ha tenido la disciplina desde que disciplina. Y, en general, yo, por deformación profesional, te diría que no existe comunidad si no tiene mitos. Porque, para mí, lo que hace el mito, lo que hacen las leyendas es darte espesor y darte un sentido de tu vida. Yo creo que cuando las comunidades pierden los mitos, creo que es cuando dejan de ser comunidad. Entonces, para mí, incluso a nivel social, familiar, una familia no es familia si no tiene estos mitos en común, si no tiene estas historias en común, las historias que la gente cuenta cada vez que se juntan, la historia de, no sé, que la abuela tenía unos terrenos en el sur, se los robaron, se los robó el tío no sé cuánto. Eso es lo que constituye para mí y para gran parte de la antropología en general, la familia. Entonces, alguien que quiera entrar a ese núcleo familiar, por ejemplo, va a tener que saber y escuchar esas historias de la abuela y de los terrenos 50 veces hasta que se las aprenda y hasta que para él las vuelva a vivir como si fueran propias. Y ahí recién uno puede decir a esa persona que forma parte de la familia, por ejemplo. Por eso, de repente, son tan importantes si uno piensa en las naciones o los países. Un país o alguien nos puede, le va a costar entrar a la dinámica social, cultural de una comunidad si no conoce esos mitos que las forman. Entonces, cuando esos mitos no están o no existen, para mí no existe comunidad, no existe sociedad, porque son justamente esas historias las que te dan contando de un pasado. Es lo que no siempre se ríe, como la versión de cuando yo era niño, era rubio, te habla de este pasado glorioso cuando tú eras chico y te dicen, o no sé, cuando yo estaba en tal parte mi familia era millonaria y tenía una casa gigante. Todas esas historias, todos esos mitos son los que forman lo que uno es ahora y en cada familia tiene uno especial o uno distinto que uno se da cuenta que son los mismos y cada comunidad, cada país también los tiene. Entonces, es re bonito escuchar, conocer y entrar en los mitos que tiene cada familia, cada lugar, cada país. y los mitos no tienes que creértelos. Hay que creerlo, yo difiero de eso. No, no, lo que digo es que te permean, pero no tienes por qué ser un talibán del mito para poder creerlo. Me refiero, por ejemplo, en Egipto Antiguo. Ah, bueno. En Egipto Antiguo la religión egipcia era muy fluida, no hay un canon, no hay un canon de la religión egipcia, de hecho, hay como cuatro dioses creadores, Atún, Raab, después Amon, cuando empezó Amon, y también hay mismo cosa, que también tiene un rojeador, es muy fluido, y la gente nunca tuvo problemas como de, hoy tú crees en este, yo en este vamos a la guerra, eran muy fluidos, lo único importante era que respetara ciertos ritos, y por eso digo que el rito es muy importante. Entonces, no era necesario que seas fanático de tu mito, siempre cuando conozcas la historia del mito, conozcas la historia del mito, y la respetas y puedes actuar conforme el rito habitual. Por ejemplo, puede que no seas un pariol de acérrimos, pero te vas a tomar una chicha del 2018, sabes lo que te vas a comer una empanada del 2018, sabes lo que se celebra, aunque no seas un nacionalista percancionante, pero sabes de dónde viene el mito, a qué habla. Sí, a veces pasa incluso que ya los mitos son tan antiguos o ya la gente pierde como, no sabes por qué hacer las cosas pero las sigue haciendo, un poco como, y la misma forma de hacer estas cosas, de hacer estos ritos, vuelve a poner el mito en funcionamiento otra vez. Y hay sociedades tan ritualistas que los extranjeros que quieren dominarla tienen que someterse a ser ritos y así esta sociedad aparentemente oprimida conquista al conquistador. Nuevamente por Egipto, Egipto, todos los conquistadores de Egipto empiezan a, saben que el soberano que llega tiene que nombrarse el faraón. Los que se nombraban rey o parque o emperador extranjero nunca tuvieron respeto del pueblo de los sacerdotes y de los varios pueblos que componían la ciudad, los nomos egipcios, ¿cierto? tenían que nombrarse el faraón. Lo tuvo que hacer Alejandro, lo tuvo que hacer Ptolomeo ciertamente para poner su casa. Los Ptolomeos eran muy respetuosos de los ritos de Amón, por ejemplo, pero se ponían la corona de Rá cuando iban para otro lado y lo mismo tuvieron que hacer los romanos. Los romanos hicieron un montón de templos egipcios. Muchos de los que están mejor construidos fueron construidos por Augusto. ¿Por qué? Porque Augusto recién había destronado a Cleopatra, la última de Ptolomeca. Entonces, yo soy más egipcio antiguo que Cleopatra, que era la griega. Entonces, tengo que ser más que él. Entonces, tengo que ser mejores templos. Y por eso también la característica de cuando hay, bueno, la clásica característica de cuando hay invasiones se vuelve a construir sobre lo que tenía el otro estado, otro imperio, otra nación. Porque al final la gente, un poco lo que pasaba con, llega la conquista española, derriban los templos inca y la gente sigue yendo al templo católico, pero sigue siendo un templo inca al final. Entonces, estás a estratos de mitos que van acumulados uno encima de otro y que muchas veces estamos yendo a lugares y se nos olvida toda esta capa mitológica que tienen debajo, que es muy bonita. De hecho, los pueblos con más mitos siempre ganan. Es verdad, al menos culturalmente. En Escocia, por ejemplo, Caledonia, Reino de los Pictos, eran mucho más poderosos que la Darriada y la conquista varias veces. La Darriada era un grupo de escoceses Scots. La Scots originalmente eran del norte de Irlanda. Los Scots tenían más lenguaje, tenían más obras literarias y tenían traducida la Biblia. Entonces, ¿qué idioma terminaban hablando los caledonios? Scots. ¿Y quién terminaban siendo los reyes de los Pictos? Scots. O sea, la gente de la Darriada. Y hay un sinnúmero de ejemplos. Por ejemplo, la última identidad china de los Chin eran Manchur, pero estaban solamente chilificados. No se hablaba Manchur nunca. Sí, en el fondo es como esta conquista que va no solo por un tema de tierra o de lugar, sino que se cruza el idioma, se cruzan los mitos, se cruzan las historias que se repiten y eso es lo que termina importando al final. Y estos pueblos tienen mitos más interesantes, entre comillas, son interesantes, por supuesto, pero más literarios. También producen más literatura. Porque una profesora me dijo, perfecciona, ¿por qué hay tantos premios nobles y tan buenos pictores de Irlanda? Si es así. Y Dublín es así. Porque, claro, tiene una cantidad de mitos importantísimos. Y han creado mitos nuevos. Hay que pensar, volvemos a nuestro tema favorito, por ejemplo, Drácula. Drácula. Pero nos falta el vampiro. Sí, nos falta el vampiro. Recordando a Patricio Alfonso, además, Irlanda produce mitos nuevos, como por ejemplo, el vampiro literario clásico como Drácula, que lo hace un irlandés, que es Bram Stoker, y que justamente une toda la noción de qué serían los vampiros de manera clásica. Pero les funciona y hasta el día de hoy es la imagen del vampiro que tenemos. Sí, claro. Y él depende parte del mito eslavo, ¿cierto? Del upil, ¿cierto? De los trigóis que son en Rumania, ¿cierto? Y también le pone varias cosas de los mitos propios de Irlanda y de la isla, donde también había vampirismo, ¿cierto? Por ejemplo, el miedo a la luz, eso es de los... Hay un tipo de banchil, a ver, no me puedo acordar por el apiñido de ese banchil, pero que bebe sangre y te arroja cuando lo ves. Lennon, sí? Pero claro, y él mezcla todas estas cosas. Y además, Stoker lo que hace que fue muy interesante es que mezcla su propia historia personal. Entonces, arma este engendro de monstruo, nunca mejor dicho que es Drácula y termina... Porque finalmente Drácula tiene mucho de un jefe que tenía Stoker. Stoker era... Trabajaba muchas cosas, pero era... Le llevaba como la vida entera a un actor tiránico que lo tenía literalmente vampirizado. Era como un... Stoker era casi el Renfield de este personaje y muchos de los gestos, la actitud... De hecho, en Drácula Stoker la escribe como regalo a este jefe y pensando que el jefe pudiera interpretar la obra en el teatro y el jefe se la recibe y le dice que es espantosa, que es horrible y a él no le interesa. Entonces, ese tipo de gente, este actor que era un actor victoriano muy famoso que, por supuesto, se me olvidó el nombre y termina finalmente siendo la inspiración del Drácula Stoker. Claro. Pensando que a otro irlandés escribió una historia de vampiros un poquito antes, Carmilla, Carmilla, de... El Efanú. Pero que el tema de vampiros estaba vivo. Se juntaban dos cosas. Estaba no muerto. Estaba no muerto, claro. Había una fiebre de vampiros, ¿no? La gente iba a los cementerios a matar vampiros y se aseguraba de que la gente no volviera como vampiros y le trababan una estaca. Le plantaban rosas en el cementerio, en el ataúd para que las rosas crecieran y con las espinas impidieran que los vampiros se levantaran. Así es. Y en la República Checa hace poco encontraron un cementerio con las jaulas también de fiebre. Le habían roto las mandíbulas a los muertos para que no salieran a morder. Porque en una fiebre de vampiros por un lado y por otro lado también empezó la primera vez que el mundo occidental, la Europa occidental a tenerle miedo a la Europa oriental. Claro, también es una historia de una invasión. Bueno, Trácula del Oriente viene al Imperio Británico, al corazón del Imperio Británico a tomárselo. Entonces, es interesante eso. Claro, el orientalismo era una cosa marginal. Era casi como hablar de terror, como hablar de fantasía, hablar del mundo oriental. De hecho, hay una obra muy bonita en donde Batek nos cuenta de cómo un califa vende su alma al Iblis, o sea, a Satanás, ¿cierto? A cambio del poder absoluto y los conocimientos. Conocimientos, es bien terrible, ¿no? Porque es por saber cosas. Bueno. Pero es por saber cosas, sí. Le pasa a Fausto también. Es la historia del mito faústico. Quiero saber más, quiero conocer más, quiero vender mi alma al diablo para eso. De hecho, Fausto es un mito mucho antes de ser obra. Ahí tenemos un bonito cruce entre mitratura y mito, porque es un mito anterior. Claro, y es un mito que en el fondo muestra esta enseñanza que sería no arriesgue su alma por conocimiento, básicamente. No lo haga. Claro, y es curioso que las dos personas que escribieron las obras que hoy más repetimos de Fausto, ¿no? Marlowe y Kjet eran buscadores de reconocimiento profundo. Marlowe era espía, era actor, escritor, peleador, murió de una cuchilla en la cabeza. Sí es que murió, porque también dicen que no murió, en fin. Y por otro lado tenemos a Kjet que era ocultista, que andaba buscando magia en su escritura, ¿cierto? y ambos creían de Fausto porque estaban pidiendo de ella, ¿no? Claro, esta idea del Fausto que deriva en esta especie de científico loco que hace todo por el conocimiento, un poco figura doctor Frankenstein, por ejemplo, este científico que hace todo por el conocimiento y hace algo profano, algo que no debería ser porque le interesa justamente crear vida o el famoso doctor Jekyll y Mr. Hyde que también es Jekyll intentando separar la parte buena de la mala de los humanos. Entonces, de nuevo estos científicos que quieren hacer un bien o que en realidad están más allá del bien están intentando hacer cosas que no había hecho nadie antes. Claro, y esa misma dicotomía en el sentido de seguir el sendero establecido de Dios o de las buenas y costumbres antiguas, y lo nuevo se da también en otras dimensiones. Por ejemplo, estoy pensando en la novela china del romance de los tres reinos que últimamente los personajes han tenido nuevas interpretaciones y todo eso pero Cao Cao, por ejemplo, era puesto siempre como el malo en la obra y ¿cuál era el gran mal de Cao Cao? Que era el legalista. ¿Qué significa eso? Que creía en la ley escrita. No creía como confusión en derecho natural. Entonces, claro, al final no era malo o sea, no era si haces cosas malas de la novela pero la figura histórica entonces era solamente legalista. que existió. En el fondo es como de nuevo esta versión como de por un lado una historia moral como uno no debería hacer esto porque iba a pasar esto que es terrible y por otro lado si no hubiera pasado eso si la gente no lo hace no tendríamos estas historias tan buenas que o sea, hay que pensar que Drácula tiene casi 200 años Frankenstein tiene 200 años y son historias que se han vuelto a contar una otra vez bueno, la idea para qué decir la odisea como historia son historias antiquísimas y siguen siendo interesantes siguen habiendo reversiones siguen habiendo obras de teatro películas los mismos retellings que hablábamos antes y siguen siendo importantes y valiosas hasta el día de hoy si hay tu pregunta si perdón cuando se han visitado en el nombre de Drácula en el final de las peticiones mañana se estrena otra película de Drácula si ¿creen que hay un límite a la hora de la reinterpretación de los mitos? yo sinceramente creo que no o sea por ejemplo la película que van a hacer de Drácula que es el el último viaje del Demeter que es la historia de cómo llega Drácula a Inglaterra en este parco ya la contó Santulo en un cómic hermoso que se llama 40 cajones por ejemplo ya la contaron en la en la miniserie de la BBC de Drácula en el segundo episodio es un episodio hermoso y es el viaje del Demeter entonces ya tenemos 1, 2, 3 la contó Daniel Villalobos en un cuento que hizo también en un cuento de terror Daniel Villalobos un escritor chileno escribió un cuento de terror hermoso sobre también el Demeter entonces son a medida que haya imaginación y que la gente quiera expandir los mitos creo que pueden seguir contándose infinitamente una última me queda perfectamente claro la dimensión mítica pero estaba pensando a mi modo de ver porque estoy equivocado el mito lanza un puente directo hacia el símbolo de alguna forma por ejemplo pienso en eso que señalizamos un símbolo de las características del cerdo del alba o la estrella de la mañana recordemos que vivíicamente hablando en el antiguo testamento era Lucifer después ese mito de alguna forma no sé si va progresando o no pero en Apocalipsis aparece como la nueva estrella de la mañana que es Cristo luego ese mismo símbolo era interpretado innumerables veces por la literatura por la literatura de la fantasía épica y también por todas las corrientes cinematográficas que intentan rescatar esta dimensión mítica pienso por ejemplo en el universo de Tolkien figuras como Edendil que sería la estrella de la tarde o perdón la estrella de la mañana porque también aparece Darwin que es la estrella de la tarde pero que en el fondo es el mismo mito pero amplificado es decir que cubre tanto el aspecto de la mañana como la tarde se podría decir que un símbolo de esas características trasciende absolutamente como un arquetipo universal el escuadre mítico bueno es que hay una cosa que se llama que los alemanes yo soy pez yo no hablo alemanes los alemanes llaman Chaos Kemp o Chaos Fe que es la lucha contra el caos ¿ya? y la lucha contra el caos se repite lo podemos ver en la Biblia lo podemos ver en Talmud lo podemos ver en muchos lados donde un señor un dios o un héroe que generalmente tiene el poder de la inteligencia o el rayo y el rayo vence a la oscuridad ¿ya? la luz que brilla el cielo ¿cierto? se enfrenta y hace desaparecer la tinieblia eso también es Zeus cuando vence a Tifón ¿cierto? platicándome que no está la cifra y tenemos varios ejemplos más ¿cierto? pero el punto es que todos los días sale el sol y destierra las tinieblas de la noche y nos da miedo como especie entonces la biología nuestra sostiene eso estamos hechos para creerse y además que en general por ejemplo el tema de las estrellas o el tema del sistema solar ya también es algo que permea o que aparece en mitos de muchísimas partes del mundo entonces efectivamente como ya la noción como de una estrella por ejemplo estoy pensando en la guñilfe en la estrella de Mapuche que también es la estrella de Venus si no estoy norte cero del alma en el fondo y que en general es es como un es una constante porque además las estrellas y el sol y el atardecer y el anotecer están siempre ahí en el fondo no cambian entre comillas están siempre siempre es como nuestra son como los los faros los navegantes siempre están ahí y también te permiten la navegación y a mí me gusta pensar que esa navegación no es solo terrenal sino que es simbólica también son justamente elementos que te anclan a no solo este caminar o este a esta forma como de enfrentar esta tierra sino que además como a nivel simbólico es decir hay siempre luz lo que decía José Luis está oscuro pero sabemos que después viene el día entonces o no sé que va a llover pero después va a salir el sol como cosas que suenan súper sencillas pero que te dan como incluso la tranquilidad de que no es tan terrible por ejemplo lo que te esté pasando porque va a venir después la luz o existen estas estrellas que siempre te van a guiar que siempre van a estar aquí por ejemplo es muy bonito que en el sur sea literalmente la cruz del sur como elemento astronómico que te guía que es una cruz además que es muy bonito el símbolo como tal entonces siento yo que son justamente la riqueza de los símbolos que son multifacetados multidimensionales y que permiten que las puedas tomar desde muchas partes distintas entonces por eso seguimos escuchando de mitos leyendo mitos interesándonos de los mitos y reconfigurándolos una y otra vez como lo que hablábamos de los riterics o las novelas que hablan de mitos claro incluso la literatura que niegue el mito está en el mito ¿cierto? claro o incluso que puedo pensar como mitos y leyendas que es literalmente estoy jugando con mitos y haciendo que esos mitos de lugares muy distintos peleen entre sí y gane valiente no sé como que uno mismo es el dios creador que está ahí viendo cómo manejar sus tropas ¿hay más preguntas? yo siento que hemos hablado mucho pero a lo mejor es solo una imaginación mía estamos súper bien estamos súper bien estamos bien sí bueno la fuente de los mitos no es que sea inagotable pero sí todavía nos queda mucho volver mucho volver hay muchos mitos que están apareciendo muchas historias antiguas que están apareciendo recién la egiptología por ejemplo es una forma de la ecología que más novedades nos trae año a año yo he estudiado tengo un diplomado en egiptología y lo que supe hace dos años ahora ya no es tan así por ejemplo se sabe que ahora que en Egipto hubo malaria antes se pensó que la malaria entró cuando llegaba de los járabes en Egipto entonces también nos explica algunas cosas porque algunas tumbas tienen entierro de chicos de 16 años que me hubieron antes del papá de los años 50 y eso se explica también porque algunas casas adoraban a sus hijos jóvenes los hijos de Horus en fin los mitos van contando también y bajo ese aspecto por ejemplo hay bueno hay un escritor de fantasía que a mí no me gusta tanto pero tiene muchos fans que es Branton Sanderson que tiene una línea él le pidió a autores jóvenes que pudieran trabajar mitos de su cultura y lo transformaran en novelas de fantasía o novelas de ciencia ficción y por ejemplo hay una chica coreana coreano estadounidense que publicó unos libros que se llaman La perla del dragón que es un libro como que pasa en el espacio y hay astronautas etcétera pero donde hay kitsunes donde hay dragones entonces finalmente uno puede decir es tan lejano del espacio esta novela de ciencia ficción pero se están haciendo cosas nuevas como esa todo el tiempo y dentro de esta línea que crea Sanderson como para darle visibilidad a personas que no que hablen de mitologías distintas a las clásicas por así decirlo a la mitología griega o la o la mitología germánica quizás son más conocidas están estas que están tan interesantes y que permiten o no sé por ejemplo hace poco salió seis grullas que es una también otro retelling de la historia justamente de la una historia japonesa muy bonita que también es una nueva versión de una historia clásica entonces creo yo que es bastante interesante está bien también que empecemos a escribir sobre mitología chilena sobre mitología y hay muchos ejemplos también de gente que está haciendo cosas interesantes claro claro bueno yo habito la mitología diariamente me refiero a mi trabajo a mi estoy leyendo constantemente estoy enfrentando autores que hay que pelear hay que leer libros que te hagan pelear en la cabeza visto esto lo primero que me pasó hace unos años es darme cuenta que algunos de estos retelling son sin querer que tenemos necesidades narrativas que son bien antiguas son bien primales son bien animales y esta reflexión que es obvia puede parecer la obvia cualquiera ¿cierto? me vino con una historia de amor ¿cierto? que se llama los amantes mariposas los amantes mariposas son muy bonita pero fueron escritos siete siglos antes en China pero es exactamente lo mismo una pareja de jóvenes que quieren estar juntos en este caso son dos pueblos no dos familias pero que son enemigos básicamente lo mismo y termina siendo chinos termina menos tan aterrógico pero si dejan la humanidad atrás se forman mariposas pero esta lucha contra las imposibilidades siempre está en la literatura y en el mito ¿cierto? claro lo que hablábamos antes de este héroe o este personaje que tiene todo en contra que es huérfano es pobre nadie lo quiere está deprimido solo y con la ayuda de una madrina o un dios o una persona que aparece por ahí quien lo ayuda termina teniendo algún tipo de poder etc y logra superar las dificultades y termina no sé casándose siendo millonario y hay dos cosas que lo separan de esta misma historia también puede ser para contar un villano ¿cierto? que es pobre pero en vez de conocer a la persona correcta conoce al incorrecto que alimenta su odio su frustración y se lo forma en villano de hecho en los bandidos del en los bandidos del pantano una obra novela china medieval clásica ¿cierto? hay un chorro ciento número de bandidos y son todos de buen corazón pero hay uno hay uno que no son solo de los bandidos que se transforma en oficial ahí viene ¿cuál es el malo? el oficial todos los bandidos son buenos y cada uno tiene un arma especial todos son Robin Hood claro son todos Robin Hood pero son una masa Robin Hood y ahí también uno ve como esta figura clásica en que el villano es la contraparte del héroe como en algún minuto lo que ayuda al héroe termina separando al villano y terminan enfrentándose pero son prácticamente muy parecidos versión Star Wars clásica claro y lo que define al villano en estas obras clásicas no es la circunstancia sino su carácter su carácter su carácter es por júzgame por mi carácter claro en el fondo es como la clásica historia de dos personas les pasan exactamente la misma desgracia pero uno sigue siendo una buena persona y la otra termina tomando muy malas decisiones o buenas decisiones o buenas para él para él claro porque este oficial se hizo millonario se hizo horrible se hizo amigo el empleado ¿no? ¿más preguntas? ¿o no vamos a cerrar? la última dos preguntas ¿eh? vamos vamos sí sí un cortito claro ustedes estaban hablando de Joseph Campbell del dinero de la medicina también creyó la máscara de Dios tuvo un viaje a la mitología en la ciudad pero lo que quiero preguntarles y puede que sea algo también infantil pero quiero saber su precisión respecto a esto junto con Campbell hay otro mitólogo de enorme importancia que está en la región de Carabia en mi oriente que es Henry Corbett el gran mitólogo del mundo islámico surérico entonces él plantea una idea que no sé si está exclusivamente de él él plantea que existe una zona fantasma que sería el mundo sin imaginaris que sería como un cuerpo de intersección entre este mundo sensible y el mundo espiritual ¿usted cree que eso podría ser posible? o sea en otras palabras ¿tenía la posibilidad de que este mundo mítico tenga una realidad ontológica mucho mayor de lo que podemos suponer? eso es volviendo y eso también lo de un señor que me gusta mucho que yo siempre lo recomiendo que se llama Patrick Harbour que escriba un libro hermoso que se llama realidad daimónica y él explica por ejemplo todo el avistamiento ovni o todas las historias que alguien ve en X parte como un fenómeno que se llama el alma del mundo es decir y que va cambiando con el tiempo porque antes uno veía no sé veía el demonio y ahora uno ve ovnis o extraterrestres pero son formas que tiene el ser humano de enfrentarse a lo desconocido entonces este mundo mitológico este mundo simbólico tiene en algún minuto una realidad concreta según Harbour en no sé antes la gente veía habas antes la gente veía duendes ahora la gente puede ver extraterrestres o puede ver personas fallecidas por ejemplo fantasmas y eso es lo que es una forma que tiene el ser humano de tener una respuesta ante fenómenos desconocidos o que no son no son aprehensibles como por los cinco sentidos básicamente sí claro Jung hablaba cierto de este sueño colectivo cierto bueno Campbell bebe de Jung todo el rato y y sí bueno siempre creyó que uno le mete la mano el mundo de las ideas acá el concepto hay algo de poesía ahí también es muy bonito porque Harbour es yo soy muy fan de Harbour Harbour es una cosa muy bonita que dice en el fondo uno se encuentra como por ejemplo alguien ve a un duende o un fantasma uno ve lo que tiene en ese minuto como la capacidad de ver entonces por ejemplo la gente que nunca supo del diablo ni nada no ve el diablo la gente que siempre le hablaron de los fantasmas va a ver fantasmas pero también eso está mediado por un tema social cultural familiar y también como por esta por estos ciertos mitos colectivos que van tomando importancia según cada época entonces por ejemplo él dice toda esta epidemia de brujas que hubo en la edad media que la gente veía al diablo a lo mejor ni siquiera era el diablo pero la gente estaba predispuesta a verla porque era lo que estaba era como la las el espíritu del tiempo el sangre es como local y ahora en esta época entre los 80 80 90 fueron los extraterrestres todo el mundo había extraterrestres todo el mundo la obtusían las vacas no sé qué el chupacar que también era como esta idea del oeste terrestre y ahora no sé cuál sería como el tema como que la gente está viendo creo yo que puede ser otra vez como fantasmas y aprecios cosas que son curiosas por ejemplo España tiene más duendes que Islán hay desde el duende de Castanillo hay un montón montón de duendes y ¿qué fue lo primero que vieron los españoles cuando llegaron a América? Duendes vieron duendes gente pequeña ¿por qué? porque venían de un mundo lleno de duendes hay un bonito libro que tú me recomendaste que lo abrí y lo recomendé yo también ¿cómo se llamaba? Arte Thomas no, por el es que hablaba de la cuestión mágica de los libros que estaba buscando cosas mágicas y ocultistas la cuestión ocultista ah, sí se llamaba la cuestión ocultista sí claro es que un libro bien bonito que cuando nosotros escribimos ahora mi otro sombrero de escritor de ficción estamos buscando agua en un pozo siempre digo a veces el pozo saca y agua limpia de la primera aguita que sale el pozo de las veces que metes el balde y sale agua más profunda más fría más helada ¿cierto? entonces siempre está en esa búsqueda y no es raro que la gente dedicada a narrar también fuera muy ligada al mundo de lo espiritual ¿no? ¿cierto? muy ligada no necesariamente a lo religioso muchas veces a lo religioso también pero no solamente eso sino a lo espiritual lo espiritista también con Aendoy ¿cierto? ¿cuál que está? no, es todo que está claro también por supuesto Jitz también bueno, Jitz Jitz era macro Jitz estaba de la Golden Dawn era de la Golden Dawn y a Crowley también Crowley venía a mí oye Jitz se dice que Jitz contrató un diseñador gráfico para hacer sífilis mejor que nadie bueno esto aparte porque no estamos volando pero por ejemplo a opósito del tema de cómo crear mitos y hacer que esto como un cuento como algo literario termina siendo algo mitológico existe un escritor que a mí me gusta mucho que se llama Arthur Machen o Arthur Machen y él escribió un libro un cuento sobre unos arqueros fantasmas que habían impedido y habían ganado una batalla que son los arqueros de Mons y él escribió este cuento básicamente porque quería hablar de esta batalla y del fondo estos arqueros fantasmas se habían presentado en una batalla y habían terminado asustando a los enemigos los enemigos habían huido y habían ganado y este cuento surgió justo antes de la primera guerra mundial en el periodo de la primera guerra mundial y la gente que leyó el cuento lo tomó como cierto y terminó transformándose en una historia en la cual estos arqueros de Mons estos arqueros ingleses aparecían cuando los ingleses tenían batallas contra los alemanes en las trincheras y los ayudaban y y después se transformó siguió empezando 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 terminó en un mito tan poderoso que hasta la segunda guerra mundial la gente decía que veía a los arqueros de Mons luchando con ellos en la batalla entonces terminó transformándose en una en una suerte de mito nacional cuando en realidad Machen lo escribió un poco como para vaya uno a saber por qué lo escribió en el fondo y terminó un poco como permeando esta sensación de vamos a una batalla desigual y nos van a ayudar personas que murieron y que ahora aparecen para cumplir un juramento que se parece mucho a la historia de los muertos del sagrario de ese y otros anillos es decir vamos a pedirle a estos muertos que no cumplieron su juramento que nos vengan a ayudar y de hecho nos ayudan y terminamos ganando la batalla entonces es una historia muy bonita que tiene como un comienzo literario pero termina después transformándose en algo mítico los fantasmas que ayudan me recordé de Pontiac que se decía que cuando él caminaban fantasmas y lobos fantasmas caminaban al lado de él y la gente veía los fantasmas veía los espíritus porque con él iba la ghost dance la danza fantasma y los veía la gente común la gente que no creía en eso también lo veía así es de poder ser el mito y nunca subestimen los mitos piensen que los galos y los gálatas perdieron dos grandes guerras por culpa de sus supersticiones los gálatas cuando invaden finalmente de un momento llegan a Atenas y a Delphos y hay un temblor porque es una zona sísmica y un parte de sus mitos que el cielo se les va a caer en la cabeza entonces pensaron que el cielo se les iba a caer en la cabeza como en Asterix y arrancaron y arrancaron sin saquear perdieron ¿por qué? perdieron por la geografía perdieron por su miedo al que el cielo se les cayera en la cabeza le pasó después con los romanos también a los perros eran bien, no eran galatas eran galos en una tormenta empezaba a caer creñizo en una zona donde no caía creñizo el cielo se estaba cayendo se retiraron y el buen Julio César sabemos que llegó a ese no fue contra Vicente que era mucho más culto pero fue una de las batallas contra Breno o alguien pero nunca subestimen el poder de superstición el poder de los mitos no digamos superstición no, porque eso no es superstición no era parte del culto mitológico era muy miedo en el fondo son creencias arraigadas y que la gente las tiene y que te constituyen como persona también un poco como lo que hablábamos antes como el mito o la historia de no sé la abuela tenía terreno en el sur como tal que en la ciudad tuvo plata tuvo casa pero bueno esa va el humor última pregunta eso no niega que esos mitos también puedan tener una raíz por supuesto que hay algo verdadero que no sabemos así es por supuesto porque por ejemplo la biblia habla de carros de fuego y eso es más antiguo que los ochentos la gente lo toma literalmente como carros de fuego pero conocen más que la gente de ahí es que ahí entramos en otro tema que son las malas traducciones porque en una de esas puede ser que efectivamente diga carros de fuego pero sea una forma rara de explicar que efectivamente eran naves extraterrestres vaya uno claro ellos no tenían como sabéis claro claro pero piensas que muchos ángeles son huevos de fuego literalmente los ángeles son geometría son como literalmente unas cosas muy misteriosas vean evangelio más que una pregunta y algo que yo quiero aportar y es que cuando era chico o sea mi padre era un juego y él me dijo que la verdadera nación de uno no es el lugar donde nace sino es el idioma y justamente con el idioma se da que la gente aunque tenga mitologías parecidas puede que sean la misma solo que no se dieron a entender las palabras como se da por ejemplo con los griegos y los egipcios que tienen panteones muy similares pero en el caso de los griegos Zeus es lo más importante porque es una zona de tempestad mientras que en Egipto tendría siendo rara con el sol porque es un indesiel entonces justamente uno está limitado al ambiente que conoce también está el tema por ejemplo que no se habla nunca de pingüinos hasta que se llega a Chico o a la Antártica y eso es porque no se conocía esa criatura no se podía imaginar y el idioma y el idioma el idioma y el carácter del pueblo porque por ejemplo Ares todos conocen al dios griego había ciertos monumentos para Ares que se respetaba no había ningún templo de Ares cambio Marte hay muchos templos para Marte ¿por qué? porque Román era una nación conquistadora y a los generales había que honrar de alguna manera y se le llamaba se le hacieron el sumo sacerdote de Marte ¿cierto? y tenía su propio baile entonces y Marte era muy importante y el rol de Ares que es como la guerra mala se la dejaron a los hijos de Marte Eres la discordia Eres la discordia ¿cómo se llama? ¿este que es? no no perdón pero son son los son los son los espíritus que son que son menores ¿no? porque la guerra se volvió algo honorable para el mundo romano en cambio el mundo griego era una necesidad odiosa es muy bonito lo del idioma común porque básicamente no sé si alcanzaste a llegar al principio pero estábamos hablando de eso como la 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 cultura común tiene que ver con este idioma común con las historias que nos contamos que son un poco las mismas de siempre y como uno en el fondo pensaba lo que nos pasó hace poco cuando va muriendo gente que comparte esa esa historia uno realmente ahí se queda literalmente solo porque no está la gente que comparte esas historias contigo o que tiene ese lenguaje común incluso pensando en no sé cuando son familia volviendo al núcleo así más pequeño cultural cuando es una familia de repente la gente no le dice al abuelo abuelo le dice otro nombre porque tiene otras características porque y la gente que conoce ese nombre por así decir los secretos de la familia forma parte de esa familia al final un poco como como la gente que va creando como estas historias estos mitos y por qué el abuelo le decimos así porque hay una historia especial en qué pasa eso y etc etcétera entonces esto es un tema yo creo que podríamos estar hablando con José Luis mucho rato no ha pasado así que yo les agradezco mucho mucho la presencia hoy la paciencia el interés por escucharnos yo creo que estamos bien en la hora estamos bien ¿alguien más quiere alguna pregunta para que cerramos allá un tema? hola una tarde llegué tarde necesito que me interesa mucho poner la pregunta comentario respecto a el tratamiento de la mitología de educación en la escuela por ejemplo hay una tendencia a aún a enseñar en la escuela básica principalmente que el mito es la cantidad creo que eso nos crea un gran divorcio incluso hasta psíquico y cultural ¿qué podemos hacer o al menos yo tengo un taller de mitología y leyendas con niños de tercero y cuarto básico y con niños de quinto y sexto básico separados sí es uno de los temas curriculares claro lo que pasa es que lo ven de dos maneras distintas lo ven en lenguaje y lo ven en historia me refiero al lenguaje principalmente claro el lenguaje tratamiento o tratamiento o claro lo que pasa es que los profesores generalmente hacen un juicio de la leyenda ¿cierto? los presentan como lo mismo entonces siempre los presentan como una idealización de un evento etcétera etcétera o para explicar un evento que hola con 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 elementos parascientíficos ¿cierto? así suelen aproximarse pero lo que lo que está a hacer yo al menos yo con mi experiencia con mi clase en el aula es se nos presenta como como la verdad construida por un pueblo entonces que es lo que nos junta como decimos todos el mito nos une y en ese contexto de mitos y de leyendas se hace una narración común que nos junta y no sé quiénes somos a mí yo detesto creo que lo dije en algún momento yo detesto que digan que es una mentira me molesta profundamente que digan que los mitos son mentiras y en general como yo lo he abordado en clases o con gente yo les digo que todos somos esos mitos en el fondo cuando uno dice por ejemplo no sé la historia de Zeus o la historia de estoy pensando en algún muchas de las cosas que nosotros tenemos como algo cotidiano vienen de esos mitos incluso cuando uno un poco lo que pasaba antiguamente en la en la mitología griega uno encarnaba ciertas virtudes de esos dioses o era era formaba parte del momento en el cual estos dioses estaban haciendo las cosas entonces por ejemplo cuando alguien que se yo estoy pensando la historia de la manzana de la discordia por ejemplo que provoca la guerra de troya y es literalmente es la belleza la la inteligencia o la o la sabiduría cuando es afrodita atenea y era que es el hogar la buena costumbre de hecho era ofrezo una buena esposa y es literalmente no te está hablando de le están ofreciendo a ese personaje hay justo una manzana de oro que es para la más bonita es literalmente una persona común y comúnmente tiene que escoger qué es lo que valora más en la vida o qué es lo que valora más en una en una futura esposa o etcétera valora que sea muy bonita valora que sea muy inteligente o valora que sea una buena mujer y eso pueden ser elecciones que tenemos nosotros en la vida actual entonces no es algo que fue mentira es algo que estamos viviendo todo el tiempo que tenemos que decidir yo de repente no sé me tiran la manzana a la discordia me dicen ya escoge qué es lo que más valoras tú y es como qué tengo que hacer ahora y uno escoge mal como escoge París que escogió la más bonita y quedó y se armó la llena de Troya entonces es un poco como funcionan como no quiero decir fábulas pero funcionan como narraciones que te permiten enfrentar cosas que te pasan todo el tiempo entonces no es como no es mentira es literalmente uno vive esas elecciones todo el tiempo y quizás hacer ese cambio de switch como explicarle a los niños no sé se me ocurre ahora eso pero hay otras hay otras opciones sí otra cosa es conectarlos con su propia historia por ejemplo me recuerdo haber estado hablando hace un mes sobre el puero o ser mitológico chileno y un niño me dice el puero existe porque mi abuelo me contó y me dijo cómo pillar entonces yo no le digo oye no es verdad no yo quiero escuchar la historia de su abuelo porque hay una historia mitológica y hay una narrativa y el puero básicamente es una estupenda enseñanza pero no irse a meter a lagos chilenos donde es obvio que te va a agarrar un alga o te va a agarrar alguna cosa y te vas a morir es como por favor no te mueras abogado no te mueras abogado entonces porque hay un cuero o hay x cosas pero más allá de la de la de la reproducción también hay que conectar con su historia ¿cierto? ¿y por qué este abuelo le dijo eso? ¿o cómo el abuelo se salvó del cuero? ¿qué pasó ahí? claro mi abuelo por ejemplo hablaba mucho del diablo y el diablo se subía a la a la parte de atrás de los caballos ¿mi abuelo era mentiroso? no ¿mi abuelo era contacuentos? sí o pensar como ¿cuáles son los mitos que suenan en tu familia? ¿cuál es el que más se repite? por ejemplo en mi familia era la historia de los tuetue el tuetue y había caminos de tuetue arriba de la casa donde estábamos nosotros y era y yo les tenía absoluto les sigo teniendo absoluto terror y y ahí uno va diciendo porque yo conversaba con otra gente y la otra gente me decía ¿qué son los tuetue nunca lo he escuchado? pero esa persona me hablaba de no sé del diablo que se vestía como de negro entero y ataba con un diente de oro y un perro negro en el campo y así claro pero te quiero contar una vez conocí un grupo de gente que casaba a tuetues en serio no nos mates por favor protección del tuetue y como el tuetue no es el mismo que el cu como no es el mismo que el chonchón y así todas esas historias son nacen de lo pequeño y se van a lo grande y eso es muy tierno y es muy del alma humana o sea sin ir más lejos por ejemplo la historia de cómo casaron tuetue que imagino que de ahí no sí la sociedad hay mitos pero el chonchón son centrales yo hablo de los del sur como de la gente misteriosa y eso eso es muy bonito también como cuáles son los mitos cuáles son las historias que se cuentan en las familias porque eso también te dice cuál es el tema que hay ahí con la familia cuál es la cosa qué es lo que a esa familia le hay que hay que entrar ahí como dónde agarrarlo interesante sí en fin los niños la pasan muy bien cuando hablamos de mitos porque les gusta contar historias también hay que darles la posibilidad que ellos narren algunos mitos también yo me acuerdo que a mi hija le tocó ser ¿qué le tocó ser? ah era Deméter apósito del viaje de Deméter claro yo quiero porque probablemente que era poseidón pero quienes narran que los hagan propios y además volviendo al tema el Deméter es muy bonito porque Deméter es una diosa de la cosecha básicamente y lo que viene en el barco es Drácula a matar a todos entonces el barco se llame Deméter además es un guiño muy bonito mitológico de Stoker en Drácula la cosecha roja muchas gracias muchas gracias ¿alguien quería hablar? ya déjate resulto el componente musical es que importancia tiene que seguir una gran importancia para el que me diga por qué respecto al origen o el desarrollo del mito suele ocurrir de hecho en el mundo que va a aportar que el tema era un hay un voluntad y en realidad se desarrolla el mito quizá el origen porque no lo tengo visto en realidad pero si puedo decir que en cuanto a culturas por ejemplo sabemos que en la escala musical si yo toco una escala griega probablemente me suene mucho y voy a imaginarme Grecia Antigua en este caso la escala egipcia lo mismo la escala bizantina lo mismo esa es una pregunta desarrollo origen del mito que no es la música la segunda sería el tema de Tudik Durambar que de hecho me sonó mucho el tema de la carnebala con la de Gulerbo pero si efectivamente desprecemos tanto esa historia porque a mi en particular es como la historia que me molesta mucho más que la otra que por el hecho del componente humano que quizás vemos que están arraigados por el Tudik Durambar que se sacan de un hombre de cinco veces y uno lo ve como un ser súper soberano además entonces esa sería la otra pregunta ¿por qué lo desprecemos tanto y si están haciendo por favor lo veo lo de la música 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 no lo habíamos bueno pero la música históricamente siempre estaba ligada al mito ¿cierto? tenemos los griegos tenemos Japán ¿cierto? pero va mucho más atrás hay yo no soy experto en música africana pero sí sé que en Mali por ejemplo hay cuentos que se cuentan con tambor cada sonido del tambor es una palabra y yo le voy cantando qué rey nació qué 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 príncipe nació cuándo murió todos se lo voy contando en música lo mismo pasa con otros instrumentos más pequeñitos de reproducción también en la cuenca del Congo también encontramos que forma de hacer storytelling de lugares muy distantes yo no puedo llegar y contarte un cuento te lo cuento a través de tambores y otros instrumentos de percusión los cantos y las vocalizaciones de los los mal llamados bosquimanos no me gusta ese término porque yo me gusta poco que eres como gente del bosque que en verdad son gente mucho más antigua que viven alrededor tienen a la Zulu y a todos los demás alrededor pero ellos son mucho más antiguos tienen vocalizaciones que significan historias muy grandes como la historia de Abuelo o Liebre es cierto que es un fixture pero son cantos culturales entonces porque el sonido tiene una historicidad ¿te puedo contar algo? ¿sí? ¿cada sila batónica es un golpe de esta porque en el fondo lo que hay que pensar es que todos estos mitos se narraban oralmente y una de las formas más básicas para poder acordarte de 35 estrofas es a través de la música entonces muchas de las historias originales son canciones y por eso muchos de los mitos de creación es una canción porque en el fondo te permite recordar es más fácil recordar de hecho la misma Odisea o La Iliada la Odisea o La Iliada en particular es significa literalmente tejer canciones eso es lo que hace Homero teje una canción y va uniendo estrofas porque en el fondo La Iliada originalmente se recitaba se hablaba entonces tenía que tener una cadencia y una cierta forma de contarla para que las personas se acordaran de 35 estrofas de comienzo de hecho hay una historia muy bonita de y por ejemplo Tolkien volviendo a Tolkien Tolkien hace mucho eso porque ocupa un sistema que se llaman los Kenningars los Kenningars son formas de mencionar cosas sin decir las cosas por ejemplo el daño de Isildur el daño de Isildur que es el anillo único pero uno lo va encadenando a la historia de Isildur entonces la mayoría de las narraciones orales lo que tienen son uso de esos Kenningars que vienen de la historia de los escaldos vikingos de los escaldos germánicos que en el fondo la persona que no se sabe la historia descubre y dice pero ¿quién es todo el daño de Isildur? y alguien le dice oye Isildur el anillo único y ahí le va contando entonces después no sé él qué sé yo le pone otro nombre pero nunca lo menciona como anillo único entonces eso te obliga a aprenderte las otras historias para poder entender las que siguen y funciona muy bien como para ir encadenando la historia en la Iliada lo mismo por ejemplo no sé Canto, Merol esos comienzos también son muy recordables porque te dan como el tono para escuchar lo que viene o el de los pies ligeros ¿quién es el de los pies ligeros? ¿por qué le dicen el de los pies ligeros? y ahí la persona empieza a preguntar ya, pero ¿quién es el de los pies ligeros? cuéntenme no, están ah, ya ¿por qué? porque pasó esto y ahí sí lo acordaste de los edas por supuesto los edas se tentaban así originalmente pero ¿dónde encontramos distintas interpretaciones de los edas? es fácil si sigues al jubilar hay algunas sagas que cuentan historias de verdad ¿no? por ejemplo estaba este jubilar que era no puedo acordar el nombre que era muy feo ahora se sabe que quizás tuvo hidrocefalia de niño entonces tenía la cabeza curiosa y cantaba y inventaba historias y además asesinó como esas personas y cada vez que asesinaba o peleaba con alguien lo echaban de los países porque querían matarlo entonces ahí quedaba una versión de su canto después iba a otro lado y quedaba otra versión del canto y después ahí estamos viendo un solo ejemplo de varios de cómo se iban sembrando estas historias y por eso digo que la mitología es contagiosa y esto se hacía con música decía al tono de la música y claro y para el concepto de uso de palabras que eran siempre las mismas las fórmulas para comenzar los cantos fórmulas para el clásico lo que quedó ahora como el había una vez o en España que dicen el tiempo de Mari Castaña ¿quién era Mari Castaña? ¿quién es? y hay que averiguar quién es por ejemplo cuando era niño le contaban una historia o el para saber y contar para contar y saber no sé ese tipo de comienzos también te preparan para escuchar una historia entonces son muy bonitos hay un libro que voy a recomendar que se llama El origen musical de los animales símbolos y que es un súper buen libro como a la que le interesa como la música y la historia de los símbolos y los mitos es un súper bonito trabajo que estaba como recordando es un muy bonito trabajo como la música y los símbolos la música es un gran calabado me acuerdo de un pequeño video en el virus sobre el Beogull un estudio que dice alguien hizo que van viendo que probablemente la métrica de Beogull está vinculada con el Beogull sí tiene que ver como contaba cuando hablamos de Beogull tiene que ver con la época en que la diáfora se separa entonces está en la migración hacia el oeste y donde llegan a Bestaña, ¿cierto? y se establece en el este o el clásico ejemplo de los góspers o la historia de los afroamericanos, que en el fondo la historia está con los golpes que hacía la gente en los peronarriles, con el golpe del clavo para meter los clavos en la línea de tren, y las historias van también con esa cadencia de pegarle a este clavo entonces la historia de John Henry la persona que hacía el clavo claro, y así no hace el blues una guitarra para su instrumento de percusión también, ¿cierto? o por qué las blues están en séptimas también y por qué al diablo le gusta enseñar a tocar la guitarra claro, o sea, es muy bonito ¿por qué miércoles diablo se preocupa de estar enseñando a la gente a tocar guitarra? ¿qué pasa ahí? el señor Robert Johnson a tocar guitarra y después son más jóvenes, ¿cierto? ¿por qué en Chile en la noche de San Juan el diablo te puede enseñar a tocar guitarra bajo leyera? también por ejemplo y lo otro era lo de Turín Turámbara en general creo yo es mi impresión que se juntan dos cosas con Turín Turámbara primero el tema del incesto que es un tema que toca culervo y que es un tema como complicado en la historia de la mitología en particular que es un tema tabú y que no se suele tocar mucho y lo otro es que es un héroe muy humano porque se equivoca muchas veces se toman muy malas decisiones entonces la mayoría de ese tipo de héroes o antihéroes no tienen tan buena llegada porque te muestran justamente tu propia realidad entonces es difícil que la gente enganche con eso y que le gusten porque porque de repente se ven demasiado demasiado parecidos a como es uno entonces siento yo que claro Tolkien que estaba creando elfos que estaba creando enanos que estaba creando incluso los hobbits que como que tienen la vida ideal de toda la persona que quería que quería algo así como tomar doble desayuno estar en su casa no moverse y estar tranquilo y y te celebra los cumpleaños y nada más ese tipo de héroes que además es un humano o sea que además no es un elfón etcétera te confronta como con las cosas menos vistosas y menos bonitas de de la humanidad literalmente entonces no es un mito que a la gente le suele gustar mucho porque obviamente elfos enanos aunque hay historias élficas también súper terribles pero como que la de Turin Turambar es como todo mal absolutamente todo mal los héroes muy humanos con errores nos gustan solamente cuando se arrepienten con as con as y la ballena nos gusta después de que la ballena recupe antes nos gusta no porque además claro es gente usualmente muy orgullosa muy claro están como literalmente pidiendo el desastre y uno sabe en cualquier momento que va a llegar ese desastre y llega y es como bueno clásico se lo dije y sabía que iba a pasar esto pero necesitaba un decisión claro bueno ahora sí muchas gracias muchas gracias por venir muchas gracias gracias Roberto por la invitación y ¿tú tienes alguna cosa para la gente? ah sí lo que quieran traje cartitas lo que tenía para regalar eran cartitas y bueno lo que quieran cartitas de acero cien años de guerra esto es guerra cien años exacto guerra cien años con con gracias gracias amigo le vamos a agradecer a Berna su participación y también a nuestro amigo José Luis así que muchas gracias estamos transmitiendo en vivo así que un gusto gracias a usted por acá ya el próximo mes volvemos con un nuevo conversatorio estén atentos están dentro de los conversatorios de LDP Magazine y si usted quiere saber más de lo que ha hecho Berna y José Luis también están dentro de los mismos programas que hemos hecho en LDP y lo pueden buscar a través de YouTube en nuestro canal de LDP Magazine y buscar los programas de conversatorios que hemos tenido con ellos así que muchas gracias se pasaron un abrazo y un aplauso para ellos muchas gracias a todos los que han permitido la palabra gracias